Gracias, y es que son los profesionales de la salud quienes se convierten en el primer consuelo de las familias a quienes tienen que informar la muerte de sus parientes como consecuencias del COVID. Es muy difícil realmente. Así definen los profesionales de la salud el momento en que deben comunicar a las familias de pacientes ingresados con COVID el fallecimiento de estos. Yo lo cojo como que mi familia porque ya me he socializado mucho con el paciente, tenemos mucha socialización y es muy penoso, bastante. Pero como explica la encargada de la unidad de COVID del hospital Francisco Moscoso Puello, doctora Indira Jiménez, algunos llegan agonizantes a este centro. El mismo médico tiene que salir y darle la noticia al familiar cuando empieza a ocurrir la eventualidad, salen y informan sobre la eventualidad que está pasando con el paciente y dentro. Y luego, cuando lamentablemente la maniobra de resucitación no es revertida por la condición del paciente, tiene que salir también a darle la noticia de que el paciente ha fallecido. Pero, ¿qué tanto repercute una muerte por COVID? El doctor Alejandro Uribe, director de la Unidad de Salud Mental de Salud Pública, nos explica. Que le es más difícil cumplir o que se cumplan en esa persona los procesos necesarios para adaptarse a la pérdida. Es más duro, más largo, más tortuoso. El psiquiatra Alejandro Uribe explica que las muertes por COVID afectan no solo a las familias de los parientes fallecidos, sino a todos los que se encuentran en los alrededores de esta. Si no me refiero a la intensidad con que se sufre, con que se cumple, y que si la persona tiene algún tipo de vulnerabilidades, alguna falla en lo que ya he dicho dos veces del mecanismo de defensa, es posible que posteriormente pueda tener algunas repercusiones que ya lo acerquen a una condición. Los daños emocionales que está provocando el coronavirus afecta a prácticamente toda la población dominicana, sostiene el psiquiatra. Es por ello que los expertos en salud mental piden a toda la población apoyar emocionalmente a las familias de las víctimas del COVID, ya sea a través del teléfono, vía Zoom, o por cualquier otro medio, para que estos sientan que no están solos en este momento. Gracias. Gracias.